¿Qué tal, qué tal, constructores? Seguramente ustedes cuando están trabajando o viendo mis videos siempre me están preguntando pues que qué software es el que uso tanto para mis visualizaciones como para lo que estoy haciendo, ¿no? Si son estudiantes, pues muy probablemente ya estén conociendo el AutoCAD. El AutoCAD es como que el software básico, yo le llamo el inglés de los softwares de arquitectura. Y si no son arquitectos y no están estudiando ingeniería, etcétera, pues van a decir, bueno, ¿y esto qué? Pues yo lo que quiero es ver mi casa, ¿no? Y aquí le están viendo a todo dar, pero pues va a haber otro software que les sirva para que ustedes lo puedan ver. En lo personal, este a mí me gusta mucho, pero no tiene la finalizada de ser un software de arquitectura. Sobre la marcha fueron descubriendo que pudiera funcionar como arquitectura porque se dieron cuenta que hacer renders pues era muy tardado. Entonces dijeron, no, pues sabes qué, vamos a usarlo. Pero en realidad este software sirve para hacer juegos de PlayStation 5. Este software es Unreal Engine 5, es de, en el mundo de los videojuegos es el más conocido. Pero me gusta porque a diferencia de su primito, que ya trae muchas cosas cargadas, por ejemplo estos monos yo los puedo bajar de otro programa que se llama SketchUp y etcétera, etcétera, etcétera. Así que este video, pues más que decirte todas las opciones de software que hay es como darte un consejo a ti que eres una persona que viene con un cliente o a, o, o eres cliente o etcétera, etcétera, etcétera. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. ¿Qué tal, qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto que se ha desarrollado y esto es Planos Constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción, a la arquitectura y para ponerlo a su alcance. Y bueno, como saben, este canal empezó haciendo muchas cosas y pues ya la verdad es que busco conjuntar a todas las visiones desde los clientes, los que son arquitectos, los que son arbañiles, etcétera, etcétera, que están en todo este mundo. Y estaba buscando estas fotos de cuando fui a los estudios de Zaha Hadid y de Norman Foster, al de Norman Foster no me dejaron pasar, al de Zaha Hadid sí. Y en eso pues no sé por qué en mi feedback de Facebook me salió esto, ¿no? ¿Qué software es indispensable que domine el arquitecto moderno? Bueno, pero no solo el arquitecto, también hay ingenieros, ¿no? Entonces ahí es algo que si no saben que es un arquitecto, que no es un ingeniero, pues bueno, finalmente entiendan que no son puestos profesionales o bueno, no son disciplinas que se ataquen. Yo la verdad tengo más amigos ingenieros y tengo amigos ingenieros que dicen yo tengo más amigos arquitectos. Muy chistoso, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas el tema es el siguiente, ¿no? Pues qué software usas, ¿no? Para qué o por qué deben de... Y la verdad es que pues depende qué enfoque le quieres dar. Si tú quieres ser empleado o quieres dedicarte a ser un profesionista por tu cuenta propia, si puedes ser profesionista por tu cuenta propia, pues eso ahorita es lo que más vamos a dominar. Si vas a ser empleado, pues sí, te voy a decir checa la cuota de mercado y este... Fíjate cuál es el que más usas, aunque les voy a decir algo, puede que se lleven una sorpresa. Yo tenía una practicante que decía, ay, estoy aprendiendo Revit y yo, ah, pues órale, pero yo uso Arquicad. Para quien no esté familiarizado con el Arquicad, pues bueno, pues esta maravilla con el que luego les presento los planos de las casas que vamos haciendo. Dejen ver este otro de acá que les quiero mostrar, donde me gusta mucho porque puedes tú trabajar en etapas. ¿A qué me refiero? A que si tú estás haciendo una casa y la vas a hacer en partes, que es lo que proponemos en este canal. Porque aparte queremos poner la arquitectura al alcance. Sabemos que construir no es barato y muchos le hacen el feo a los clics que tienen poco dinero. Pero la verdad es que, pues finalmente son personas con necesidades y que desgraciadamente, si queremos ser el arquitecto que nada más le vende a los clientes ricos, pues no sé cómo me suena a la chava esa toda emocionada que dice, yo voy a andar con puros ricos de dinero y que sean guapos y que bla, bla, bla. Y sí, 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 carnalita, pero es el único, el 1% de la población. Entonces, pues, ¿qué les gusta? ¿Cuánto, cuánto, cuánto consideran ustedes que sea el cliente rico que les compra casas? ¿El 1% de la población? Entonces, y deja de eso, o sea, como que también tenemos una labor social en apoyar a la gente en, pues, que tenga su casa. Entonces, valga la redundancia. Entonces, yo en esa parte consideraría, uh, se va a hacer de noche. Este consideraría el que pensáramos qué podemos hacer para ayudar a las personas a que tengan ese sueño, ¿no? De tener una casa. Que esta es la casa que yo le digo, la casa que se paga sola, porque primero va a ser quinta de fiestas y ya después se va a convertir en una casa. Y uno de los sueños del cliente era tener su alberca para él nadar, aunque sea este pequeño carril de nado que tenemos aquí. Entonces, si ya nos vamos a la versión de ArchiCAD que se está cargando, pues, aquí déjenme decirles que, por ejemplo, yo no les voy a decir, ah, pues, usa ArchiCAD, es la mayor cuota de mercado, ¿no? La verdad es que Revit tiene mayor cuota de mercado. El ArchiManes en sus videos ya habló de eso, ¿no? Pero yo la verdad les diría que, por ejemplo, los clientes, a los clientes no les interesa. Es más, ni siquiera muchas veces no ven los planos. Ven los planos para darse una idea de cómo va a estar, pero prefieren esto, ¿eh? Así, si yo me la paso, mira, este señor Godínez. O es más, Godínez ya está muy choteado. Señor Hernández Pérez Sánchez. Señor Sánchez, mire, pues, usted va a tener aquí su calle, porque esta calle es la de la entrada. Entonces, aquí va a tener este espacio, llega aquí y va a tener la vista hacia el fondo, hacia su alberca. De este lado va a tener la cocina para que haga de comer. Entonces, tiene sus barras de volada, surte aquí a toda la gente. Y, bueno, cuando quiera descansar, se viene aquí a la tele y ya no recibe a sus clientes. Entonces, y en lo que es quinta, pues, aquí tiene un chapoteadero para los niños y ahí tiene una alberca un poquito más grande para que se meta a nadar. Y aquí una regadera para que después de nadar, aquí guarda sus carros y bla, bla, bla. No, el chiste es que el cliente, pues, dice, ¡ah, órale! Entonces, ya los renders, yo en lo personal digo que ya están obsoletos porque, pues, sí, son estáticos, ¿no? Sí se ven muy bonitos, por ejemplo, para una inmobiliaria. Entonces, y no, y déjenme decirle de eso. Yo tengo clientes que no saben ni siquiera usar AutoCAD y me dicen, no, a mí apóyame con renders porque el render me vende. Entonces, son clientes que son arquitectos que no saben usar AutoCAD, pero, pues, finalmente necesitan aprender a renderizar. O sea, ya en tiempos modernos necesitas un software de renderizado. Este es Unreal Engine, les digo, pero puedes usar el Lumion, que es de paga. Puedes usar el primito de Unreal Engine. El Unreal Engine es completamente gratis y luego puedes usarlo complementándolo con modelos de sketch. O por ejemplo, Lumion, pues, van a ver que los monos se mueven. Yo los pongo porque es la escala humana, ¿no? Y te da esa sensación de, mira, aquí va a estar tu niña con sus abuelitos. Y dicen, ¡ah, órale! ¿no? Pero a lo mejor la niña ya creció, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta decir, ¡ah, bueno! Pues la niña ya creció, ¿qué onda? Y, pues, sí, ahí es donde dices, ¡ah, pues, busco algo, ¿no? Para que se vea la niña grande que está ahí trabajando. Esta niña está demasiado desarrollada, ¿eh? Pero no se apure, la escalamos. Y ya queda a nivel preadolescente. Entonces, ahí tienes a tu hija y ahí puedes tener a otra hija o etcétera. O de este lado, pues, yo, por ejemplo, busco visualizar, ¿no? Emociones, ¿no? Así de que está el cliente y, pues, ve la tele, pero al mismo tiempo le pongo esto para que su esposa diga, ¡mira! Y ahí me puedo maquillar. Entonces, pues, esa es la idea, ¿no? Ir, este, poniendo emotivos. O que la señora diga, pues, es que quiero ver mi paisaje de enfrente. Porque, curiosamente, este cliente tiene un... Él sigue soltero, pero tiene un parque ahí enfrente. Pero a lo mejor después la señora lo regaña, como a mí me regañan. A mí me encanta tener las ventanas abiertas. Mi esposa diga, ¡quiero mi privacidad! ¡No quiero que me vean! Y ya, pues, agarras y le cierras la cortina, ¿no? Entonces, dice, ¡ay, mira! Le cierras a la cortina y ya nadie me ve. ¡Tum! Pero si quieres ver, pues, cierras la cortina, pero sigues teniendo la vista hacia adentro. O puedes poner otra cortina de este lado, no sé. Y tienes, aparte, ventilación cruzada. Pero, además, tienes tu cortina abierta y cuando quieras te sales. Te echas tu cheve y aquí estás echando, no sé, unos sushis con tu esposa. Pero, aparte, tienes esto para que no se metan. Entonces, ahí le vas describiendo el... Todas las funciones de por qué pusiste lo que pusiste. Y ya, ¿no? Ahora, pues, si necesitas un software para modelar arquitectura. Yo, en lo personal, uso el ArchiCAD. Y me encanta, pues, porque tienes varias capas, ¿no? Tienes aquí el plano estructural y yo me voy cambiando. Esto mismo lo puedo hacer con AutoCAD. Yo creo que el AutoCAD es la base, es como el inglés. Todos, la mayoría aprendimos AutoCAD. Pero ya después el AutoCAD se pone bien... Pues, sí, ya cuando empiezas a usar software BIM y que dices, no, pues, puedo hacer cortes. Puedo hacer fachadas. Puedo hacer remodelaciones. Vean este de acá. A ver si ya sé... Ah, no, pues, es que no le di ok. Pero van a ver. O sea, sí se puede hacer como... Tengo este pedazo y ya después cuando tenga más voy construyendo. De hecho, ahorita vamos a hacer un video de... Que no sé cuándo vaya a salir. Tengo que calendarizarlo para que sean alternados los temas y que no sea repetitivo. Donde tú le dices, puedes empezar con esto. Mira, ve haciendo esta parte de aquí, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya sobre de este mismo ponemos lo eléctrico. Yo una vez vi un video del Arquidiego. No de Diego Juve 3D, sino Diego el Arquidiego. El Arquidiego. Y hablaba de que había que hacer el empalme de planos. El empalme de planos de... De cómo se dice... De la luz con el estructural. Y con esto te quitas de esa bronca. Eso era en la hebra de AutoCAD. Ya ahorita en el aire de BIM, mira, sabrosísimo. Tú aquí en este mismo ya dices... ¡Ay, güey! Ahí llevo un castillo, ¿no? Pues lo muevo más para acá la manguera, ¿no? Para que no estorbe. Pero pues aquí... No, todo te queda ahí donde mismo, ¿no? Y lo mismo puedo decir de los elementos de plomería. Ahí ya me ha tocado, ¿eh? Que ya me aprobaron el anteproyecto y todo. Y de repente... ¡Hijo de la manteca! La bajada la voy a tener que mover de aquí para acá. ¿Por qué? Porque me toca la columnota. Y pues no, ni modo de meterle la bajada a pluvial. O sea, un tubo. Donde va un elemento estructural. No va a cargar, ¿no? Entonces lo vas modificando, lo vas ajustando. Es una belleza entonces de todos estos programas. Llámese Revit, llámese Arquicad, llámese... Etcétera. Y luego está el de costos y precios unitarios. Que también es para mostrarle los presupuestos. Pero con Excel tienes, brother. O sea, tú agarras, llegas y yo lo he visto. Porque al final el cliente, ya se los he dicho, el cliente llega y dice... Se va hasta abajo, le vale Wilson, que si la loza, que no sé qué, que eso está mal, clientes. Está muy mal. Chequen qué tipo de calidad les está... Capaz de que les ponen muro de tabique, hecho con las nalgas, bla, bla, bla. Acabado muégano en los castillos. Pues no, brother. Entonces, sí lean eso. Pero al final yo sé que todos se van a lo mismo, ¿no? Van al precio del final. Es lo que decía en los videos me lo ponen. No puso el precio. Y tú, carnijo, sí dije el precio. Fue de lo primero que te dije. Lo que pasa es que yo te digo que el precio varía. Por cierto, este, ¿por qué está así? Me debe haber puesto cero. Bueno, como quiera. Voy, voy a ir ajustándolo, ¿no? Pero sí, se van. A la parte de... Hmm, esto está raro. Bueno, el chiste es que va... Ya no, ya no ando divagando. Se van a los precios, ¿no? Entonces, tú puedes usar Neodata o, pues, no sé si hay otro. Cuercusoft. Yo vi uno de Colombia que te decían que era gratis. Pero, pues, lo que da flojera son las matrices. Esto que yo estoy haciendo en auto... Este que estoy haciendo en Excel. Yo llevo fácil unos cuatro o cinco años desarrollándolo. Todas estas matrices de Excel. Y yo sé que hay unos que hacen en la matriz de Excel, del Excel, del Excel, del Excel. Pero la idea es hacerlo fácil y sencillo de entender. Entonces, pues, eso. Y ya ni siquiera hablemos de los programas de cálculo estructural. Que yo, la verdad, como arquitecto digo, ahí a qué te metes, ¿no? Si tú eres arquitecto, si tú eres salvagil, etcétera. Pues, eso le toca a los ingenieros calculados. Salvo que lo quieras calcular tú mismo. Pues, ahí sí. Y también hay un montón. O sea, prácticamente lo que va a ver el cliente es la memoria de cálculo para, en base a eso, plasmado en el plano estructural. Decir, chan, chan, chan. Espérense tantito. Decir, oh, sí, aquí va una trabe ahogada. Mira, y es de tanto que luego también me encantan sus videos sensacionalistas de YouTube. Le metiste una trabe chata. Esas no sirven. No, sí sirven. Si la calculaste, sí sirve, carnal. Neta, sí sirve. Entonces, pues, ahí nada más tómenle en cuenta de que se pueden calcular, se pueden calcular, pero lo que finalmente el albañil lo que va a requerir es esto, decir, ah, ok, ahí llevo un castillo K4. Bueno, acá en la planta, ¿no? Acá está un castillo K4, pero aquí está el castillo K4. Y, órale, y el K4, ¿cómo va? ¿Qué lleva? Ah, pues, llevo un Armex de 15, 34. Y, por ejemplo, voy a llevar una trabe 1 fondeada. ¿Y esa cómo va? Ah, pues, es de 30 por 50. Y lleva 5 varillas del número 6. Y abajo lleva 6 varillas del número 6. Y 4 varillas del número 4, etcétera, con estribos a cada ¿cuánto? Ah, estribos de números a cada 20. Eso es lo que van buscando. Entonces, si ustedes se van a dedicar a ser por ustedes mismos su propia constructora, pues, muy probablemente el software que deban aprender, pues, son de este tipo. La marca da igual. Finalmente, al cliente lo que le interesa es ver, ¿por qué creen que este canal se llama Planos Constructivos? Porque las referencias, la planeación de toda la obra, de cómo se va a hacer, de cómo se va a ejecutar, pues, viene en los planos. Así que, por mi parte, es todo, Constructores. Espero que les haya servido. No se paniquen, si no saben. Yo sé que necesitan experiencia, pero también vean las empresas en las que van a estar trabajando. Muchos de los viejitos, pues, empezaron con AutoCAD y se les está haciendo fácil cambiarse a Revit. Y muchos, por ejemplo, yo en mi carrera el que estaba de moda era Arquicad, porque fue el primero que salió después que hicieron Revit. Entonces, ya depende de en qué firma de arquitectura trabajes, te van a pedir esos softwares. Entonces, chécalo tú y muy probablemente ni siquiera los pongan a ustedes a diseñar, sino que al que van a poner a diseñar, a ti te van a mandar de residente. Entonces, pues, como así como que el software, pues, depende también. A lo mejor nada más acabas usando Excel para decir, hicieron tantos metros de esto, te hicieron tantos metros del otro y lo dejaron bien derechito o no. Se pasó, faltó material, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por mi parte es todo constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.